miren la hora que aparezco por acá bon dia familia estoy acá con norby vamos a un desfile en el brooklyn que está un poquito retirado aprovechando que tenemos acá un poquito de tiempo vamos a hablar de fashion week de nuestra experiencia que bonito si no me equivoco este es el primer desfile que norby va en un fashion week así es la marca se llama jacive con los zapatos de cuadra las dos marcas son mexicanas norby conoce súper bien a los de cuadra porque trabaja con ellos desde hace mucho que sientes amiga estoy muy emocionada y sabe por qué porque llevo años como dijo mo trabajando con cuadra y verlos aquí en un fashion week new york y en colaboración con jacive me hace muy feliz desfilamos miles de años y veces juntas tu primer desfile de fashion week que esperas que va a estar increíble pasarela en sí como la imaginas pasarela alta pasarela en el piso en el piso porque es mucho estilo new york verdad sí 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 muy estilo pasarela alta es como de antes de la que nos tocaba de qué década cuál es el estilo de nueva york que son altos espingados no sonríen caminan súper bien muestran simplemente la ropa y lo que les pone para que lo buscan divino es que vamos a ver cómo estaría muy bien que haya tallas extras que haya diversidad no parte del desfile norby está esperando que le aparezca su príncipe azul gringo yo ya sé que ya está simplemente él no sabe que soy yo es un viaje corto les digo la verdad y la neta es porque no quiero dejar a micaela mucho tiempo obviamente ya está súper bien cuidada no me gusta alejarme de ella entonces los viajes son cortos o sea para palomear cumplir y obviamente regresar a mi rol más importante que es ser mamá algo muy chistoso e interesante de acá de los desfiles cuando tú aplicas es casi como que aplicarás para para la invitación yo por ejemplo mando mi presky mando mis números de redes o que hago que hice o así logras los boletos entre todo esto del premio de tiktok y otras cosas pues dejé para organizar lo de nueva york muy al último momento si logré invitaciones y viene el mail de regreso con la invitación tú llegas al lugar con un código qr y te dicen en dónde te vas a sentar el front row hay el second row y hay un lugar que se llama standing que es que te quedas parado el caso es que me tocó dos standings y lo más chistoso y creo que entre la altura y un buen tip es ir bien arreglado a los desfiles entonces vienen dicen a mente acá acá está tu lugar y me sienten en primera fila te lo juro entonces moraleja si hay que venir bien arregladito a los desfiles acá ya estamos cruzando en el puente llegando al desfile de